¿Usted no sabe las penurias que yo voy a pasar ahora que la producción me ha desaparecido? Sí, puede ser que no la sepa, pero sé las penurias que va a pasar el empleado, el operario, la operaria, la empleada que vos vas a despedir. Seguimos en Europa, pero nos vamos a España porque tenemos el privilegio de saludar a Jorge Alemán, que está precisamente en España. Ustedes saben que es una reconocida figura que se exilió ya hace muchos años y queremos tener una mirada de él, de todo lo que está pasando, de las últimas medidas y de lo último que se le ha escuchado decir al primer ministro español. Jorge, un gusto de escucharte, de saludarte y de verte. Soy Néstor Dib y estamos con Agustina Rivas, con mi compañera, aquí en los estudios de C5N. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto para mí hablar con Néstor y con Agustina a esta hora de la mañana. Bueno, Jorge, contanos un poco, ¿cómo estás percibiendo vos este momento tan particular que se vive en España? Los casos siguen sin bajar, el número de muertos tampoco. Bueno, me imagino que es una situación muy preocupante, ¿no? Bueno, en el caso de España es extremadamente preocupante porque hay una verdadera catástrofe, pero más allá de la particularidad española, de la gravedad que hay en Italia y en España, me parece que estamos asistiendo a un problema de civilización, a una crisis civilizatoria de gran magnitud que va a partir de ahora a reordenar el mundo. Es decir, esto que estaban transmitiendo ustedes antes de Bolsonaro, de Trump, o lo que está ocurriendo en la misma Europa, en donde la Europa del Norte no quiere hacerse cargo de un fondo general y extremó sus tensiones con la Europa latina, Portugal, España e Italia. En fin, hay un montón de cuestiones que van mostrando que entre esta pandemia y el capitalismo hay una incompatibilidad extremadamente importante. Es decir, el capitalismo actual, tal como está concebido y diseñado, es decir, el capitalismo bajo su modalidad neoliberal no puede hacerse cargo de esta pandemia. Jorge, nosotros acá repasábamos hace un ratito el anuncio de Pedro Sánchez respecto a este parate a toda la actividad, bueno, que no se considera esencial, ¿no? Por lo pronto, para poder contener estos contagios. Y nos preguntábamos si consideran, ¿no?, los españoles también que es una medida que se toma tiempo, que llega tarde, que se podría haber tomado antes. ¿Cómo lo han recibido? Hay muchas cosas que no llegaron a tiempo, que llegaron tarde, pero en primer lugar quisiera destacar que a partir del 2008, que fue la famosa crisis mundial, que en realidad no fue una crisis, sino otro modelo de concentración del capital, para salvar a la banca hubo ajustes en todos los terrenos. Entre ellos, uno de los ajustes más privilegiados fue el de sanidad y luego el de las investigaciones científicas. Tengamos en cuenta de que se anunciaban este tipo de pandemias en muchos foros y en muchos núcleos de investigadores epidemiológicos. Y eso no fue tenido en cuenta. Con lo cual, la administración de Sánchez ha hecho todo lo posible para contener un gran desastre que realmente se venía preparando, dada la precariedad en la que había quedado la salud pública. Luego no hay una cultura de las epidemias en Europa y luego había una seguridad social muy inclusiva. Tengamos en cuenta que el gobierno, más allá de las diferencias puntuales que yo puedo tener, defiendo a este gobierno progresista, ha intentado ser lo más inclusivo que pueda. Ha tratado muy rápidamente de generar camas, de atender a los inmigrantes. Tengamos en cuenta que el otro día uno de los ministros holandeses dijo que el problema de Italia y de España era cultural, que se le daba muchas UCI, o sea, ahora no recuerdo el nombre técnico de la Argentina, UBI, el tratamiento cuando ya está en condiciones terminales, a los ancianos. O sea, es casi una frase digna de Goebbels, retirarle a los ancianos la ayuda sanitaria. Entonces sí, puede ser, hay muchas voces al respecto, de que España haya empezado un poco tarde. No se sabía mucho de este virus. Primero se lo caracterizó de una manera, vamos a decir, más leve, con implicancias menos catastróficas. Ahora se ve que es un virus bastante más peligroso de lo que se creía. No obstante, con las medidas que se creía. Sí. Perdón, Jorge, quería preguntarte, porque me imagino que también tu curiosidad ha hecho de que pongas el foco, pongas la mirada, en Alemania, que es un país que da las características que tiene, si bien es la locomotora de Europa, esto está claro, digamos, no hay una diferencia tan sustancial, digamos, respecto de España y de Italia, porque también son países del primer mundo. ¿A qué crees vos que se debe que Alemania registre tan pocas víctimas, que haya menos cantidad de contagios, que tengan números tan bajos respecto a dos países vecinos como España e Italia, y que a lo lejos parecieran de similares características? No tengo una respuesta sobre eso. Son respuestas especulativas las que tengo con respecto a eso. Porque no... Bueno, una de las respuestas que tengo es que evidentemente los vínculos sociales son muy distintos. España es una vida de calle, Italia también, y de estar compartiendo muchos espacios, y de tener una enorme proximidad, y de... Basta entrar en... Qué interesante eso lo estás diciendo. Nunca lo había escuchado de eso, ¿eh? Bueno, sí, pero es una... Es una... Por favor, lo digo con la máxima humildad y es una hipótesis, ¿no? Después te habría que ver sobre la estructura misma del virus exactamente cuáles son las variaciones que puede haber. ¿No es cierto que España...? ¿Puedo decir que, por ejemplo, pudo haber... Pudo. Insisto, tomándolo entre comillas, digamos, ¿no? Lo que vos estás diciendo, que esta cosa de la famosa frialdad alemana pudo haber tenido algo que ver. No lo sé, pero cuando escucho a un ministro holandés decir que es un problema cultural porque se le da demasiado lugar a los viejos, empiezo a volver a entender un viejo tema, una vieja diferencia que hay entre la Europa del Norte y la Europa Latina, que me atrevaría a afirmar que en cualquier momento van a entrar en algún tipo de antagonismo político más serio. En la Europa, los portugueses ya fueron muy serios con Alemania. Alemania no aceptó, el presidente argentino lo propuso, ni el Fondo Común, ni el Plan Marshall, ninguna de las cosas, a pesar de que la Merkel fue capaz de comparar esto con la guerra, no aceptó ninguna de las condiciones que precisamente después de la Segunda Guerra Mundial se intentaron para la reconstrucción del continente. Todo declamativo, digamos, porque el discurso fue muy duro el de Merkel, ¿eh? Sí. No, no quieren pagar ellos los costos. Ellos creen que están en el 2008 con la crisis financiera y que cada país se arregle con lo suyo. Pero Jorge, además de eso, y permítime decirte esto, a ver cuál es tu reflexión. Y es cruel, a lo mejor lo que voy a decir, pero Europa ya hace mucho tiempo que se enfrenta con lo que consideran un problema de población envejecida, con lo cual a lo mejor no hacer nada es hacer algo. Bueno, ese es uno de los proyectos que le gustaba a la señora presidenta del Fondo Monetario Internacional, que decía que sobraban muchísimos viejos, ¿no? Los que ustedes habrán tenido oportunidad de, en la época en que gobernaba Merkel y que pedía de todos adorar a la señora Christine Lagarde, él habló precisamente de los viejos como de un excedente, como de gente que sobra. Ese va a ser, finalmente, uno de los desenlaces posibles de esta tragedia social. ¿Quiénes son los que sobran? Aquí se va a discutir, en un tiempo no muy lejano, quiénes sobran. Y eso todavía no podemos ni siquiera imaginar ni concebir qué traducción política va a tener. Pero van a surgir antagonismos. Por ahora se utiliza la metáfora de la guerra. Para dar la idea de que estamos todos juntos en lo mismo. Y el mío es el mío. Pero, ¿tardo o temprano? Sí. Yo te diría, en tu condición de escritor y de pensador, además, vos, ¿cuál es la luz que hay al final del túnel? ¿Cómo termina esta historia? ¿O cuándo termina? ¿Cómo desearía yo que termine? ¿O cuál es cómo va a terminar? Esas son dos cuestiones que son realmente muy distintas. Yo desearía que efectivamente se comprendiera de una buena vez que el capitalismo ya no es simplemente injusto, no es simplemente que se explota a los que no tienen más remedio de vender su fuerza de trabajo, sino que ha vuelto al mundo insostenible. Y que la educación, la salud pública y el medio ambiente no puede estar bajo el control de los negocios y el mercado. Y que habría que, realmente, si la humanidad quiere sobrevivir, separar del mercado a la educación, a la salud y al medio ambiente. Pero esto es un deseo. No veo que este sea un desenlace necesario, porque la historia está dominada por la contingencia, no por la necesidad. Y también es verdad que puede haber una solución fascista. También es verdad que puede haber situaciones de caos. Ayer mismo en Nápoles hubo un montón de gente que asaltó supermercados. También es verdad que si no hay una clara orientación política y si no se trabaja mucho en el frente político y no trabaja mucho en la militancia social, este asunto de control, fronteras, personas enfermas, personas que no tienen lugar, porque bueno, la cuarentena está muy bien pensada para todos aquellos que tienen un lugar donde refugiarse. Imaginemos a los enormes sectores que hay, incluso en Europa, que no disponen de un lugar para refugiarse. Finalmente, te quiero preguntar, ¿qué pensás sobre la...? Ya dijiste que pensabas sobre Merkel, digamos, pero sobre lo que ella dijo cuando comparó a este evento con la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás de acuerdo vos? Yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que Europa nunca quiso hacerse cargo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, se maquilló todo. El juicio de Juremberg fue una broma, al lado de lo acontecido con la Shoah, el holocausto. Luego, muy rápidamente, se generó el estado de bienestar, porque bueno, estaba Rusia al lado. Se disimuló que finalmente los rusos tuvieron que poner mucho de sí para frenar al nacionalsocialismo. Luego, se disimuló mucho la colaboración con el nacionalsocialismo que hubo de la mayoría de los países europeos. Y por lo tanto, ella habla de la Segunda Guerra Mundial, pero si empezamos a mirar un poco detenidamente en qué consistió la Segunda Guerra Mundial en Europa, habría muchas cosas que discutir. Y luego, el problema es que la Unión Europea era una muy buena idea política, pero se transformó muy rápidamente en una idea del mercado. Jorge, te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por estos minutos y por reflexionar juntos con nosotros sobre este particular momento que vive el mundo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Jorge, el editor de España y de Madrid.